¡Buenos días! ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! Hoy estamos a viernes. ¡Viernes! Se me salió el gallo, ¡viernes! Viernecito y hoy es día, como se le puede decir puente. Mi esposa no trabaja, ¿verdad, lindo? No. Y vean qué deliciosura hizo de desayunar French Toast. ¡Muchas gracias, Febito! Miren, yo ayer dije que quería French Toast y ahora me levanto y ya estaba haciendo desayunar French Toast. ¡Qué rico! ¡Muchas gracias, lindo, precioso! ¡Muchas gracias, Febito! ¡Ay, qué rico! Ella está comiendo unos hotcakes de... de calabaza. ¡Vamos acá! ¿Está rico? ¡Está rico! Hoy es día lluvioso, entonces no se va a poder hacer casi nada, ¿verdad, lindo? ¿Mañana qué es? Lluvio. ¿Pero qué va a haber mañana? Trabajo. Ajá, ¿pero qué va a haber? ¿Eh? Typhoon. Ah, sí, Typhoon. Sí, vean, ahí se le va. Mañana va a haber un tifón. Esperemos no de recio aquí, que no pegue. Vean, no les enseñé, pero fui de compras a la tienda brasileña donde me gusta que encuentro ahí cosas que aquí en Japón normalmente no. Y encontré dulce de leche que me gusta mucho, está muy rico. Y hoy lo voy a usar con la French Toast. Muy bueno. Y ahí hay el miel de maple. Y pues nada, voy a desayunar ya. Les digo, son las 10 de la mañana. Ahí les vamos diciendo qué vamos haciendo, porque es día lluvioso. Tal vez salgamos a caminar antes de que empiece a llover, para que Juanoka se distraiga y así, porque se va a venir un aguacero. Y pues bueno, acompáñanos en el día de hoy también. ¿Ya se va? ¿Ya se va? Sí. Está bien, que se vea un respirativo. Sí, mira, ya se va. ¡Ya llegó! Vean, ni parece que quería regresar. ¿Cómo te fue, linda? ¿Cómo te fue? Sí. Vean, es la primera vez que se va con mi suegra sola, ¿eh? Sí. Y vean, andando hablando con mi honra viva Cintia, poniéndonos al corriente. Sí. ¿Cómo te fue, linda? Vean, fue la primera vez que se fue sola con mi suegra. Y amigos, pues como vieron, Juanoka seguíse con mi suegra. Fueron a comprar unas cosas. Vean, tengo el tendedero adentro porque hoy es día lluvioso. Y vino de rápido mi suegra. Vino nada más a tomar unas medidas a Juanoka porque me va a ayudar a hacerle lo que le quiero poner en Halloween. Que, la verdad, lo va a poder seguir usando porque es como una ropa normal. O sea, no tiene nada de espantoso y así, pero está bonito y ya verán. Y pues vino a tomar las medidas. Ya saben que ella siempre, siempre está ayudándome, apoyándome. Le pido algo y ella luego, luego. Entonces yo le dije que a Juanoka la quería vestir de ese personaje. Y ella me va a ayudar a hacerle el trajecito. Y pues estoy emocionada porque sé que le va a quedar muy bonito. Porque sé que le pone mucho empeño, mucho cariño. Pues ya lo verán en octubre, si Dios quiere. Y pues vino de rapidito a tomarle medidas. Y de ahí se fueron a la tienda que viene siendo como en México, parisina o así. Donde venden cosas, telas, todo eso. Y dijo, no sé qué hacer con ella. Y de ahí vino de rapidito. Le di un regalito que le compré a mi cuñada porque fue su cumpleaños el 13 de este mes. Y pues no había tenido chance de dárselo. Y cuando vino la última vez, se me cansa el brazo. Cuando vino la última vez se me olvidó dárselo. Entonces hoy vino y sin que se me olvide de una vez se lo di. Porque ella no la veo mucho porque trabaja todos los días. Tal vez la vea el lunes o no sé qué día porque mi sogro está organizando ahí. Aquí le dicen barbecue, pero nosotros lo conocemos como una carne asada. Entonces, pues bueno, ya les platicaré más de eso. Pero en fin, el chiste es que se lo di para que si ella la ve primero se lo dé. Y pues nada, ahorita acabamos de comer albóndigas que quedaron de las que había hecho. Porque salieron muchas. Hoy, como les digo, va a ser de lluvioso. Entonces, ojalá se quite un rato para salir a caminar, a despejarnos un ratito, agarrar airecito para que Honoka también se distraiga y no estar aquí todo el día. Mi esposo, como les dije, hoy no trabajó. Y pues de ahí en fuera, nada. Creo que no hay tanta novedad. Ya saben que pues yo no hago mucha actividad, no hago la gran cosa. Pero que lo poco que les comparto es con mucho cariño, de verdad. Y que les agradezco mucho que estén aquí. Y Honoka está comiendo las albóndiguitas. Uy, sí. Está rico. Está rico. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Ya se mojó toda Honoka. Ay, no, 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 no. Pero pues bueno, les digo. Hoy igual voy a andar así de cara lavada. Porque pues miren, no voy a salir. Y no es malo maquillarse si no sales. Pero la verdad es que no tengo ganas hoy. Y pues no. Y vean, aquí estoy secando unos juguetitos. Y así porque un amigo de mi esposo, su esposo se acaba de aliviar. Y la verdad es que son cositas que estaban nuevas. Que Honoka usó una, dos veces y ya. Saben que mi suegra, mi suegra le compra muchas cosas. Y la verdad es que de tantas cosas que le compran y así. Pues no las usa mucho, quedan nuevas. Entonces mi esposo se las va a regalar a su amigo. Y también unos paquetes de toallas húmedas que tenemos nuevas también. El calentador de las toallitas húmedas que es para invierno. Para que se calienten las toallitas y no sientan lo frillito. La verdad es que Honoka ya no lo usa, no lo usamos. Y se lo vamos a regalar. Está nuevo también. Nada más se usó poco. Y pues se los vamos a regalar. Porque no tiene caso tenerlos aquí. Que se vayan a echar a perder. Y teniendo la posibilidad de que alguien los pueda usar. Entonces mi esposo se los va a regalar. Obviamente le preguntó que si sí le servían. Con gusto se los regalaba. Y él aceptó. Entonces se los vamos a regalar. Y más cosas ahí que me quedaron nuevas. De cuando me alivié de Honoka. Aunque no tiene caso tenerlas ahí. Porque yo no las voy a necesitar. No ahora. Entonces bueno. Pues se las va a mandar. Me enseñó la foto. Y ay no. Bien bonito. Que hasta lo ve uno y hasta se antoja otro. Pero la verdad es que no es cualquier cosa. Planear un segundo bebé. Al menos para mí no es algo que me tomé a la ligera. De decir ay sí ya. No, no, no. La verdad es que. Ahorita que gracias a Dios. Estoy ya más estable. En temas de mi salud mental. Que es la ansiedad y eso. La verdad es que. Creo que primero. O sea. Tengo que estar bien bien. Estable. O sea. Estoy ya. Estoy bien. Me siento estable. Pero igual. No creo. Que sea lo mejor. Ahorita. Tener un. Bebé. Ni pronto. Ni nada. Porque. Les digo. Es una responsabilidad. Muy grande. O no. Hasta pequeña aún. La quiero disfrutar más. Quiero disfrutar más. Sus etapas. Todo. Quiero estar para ella. Al cien. Y. Por eso es que. Ahorita. No tenemos planeado. Ni pronto. Tener un bebé. Ya habrá tiempo para eso. Creo que también. Por lo mismo. Hay que. Primero poner. Este. La estabilidad. De uno. Por ejemplo. Como les digo. La de la ansiedad. Y todo. Creo que primero. Tendría que estar. Ya bien bien. En ese tema. Para poder. Después. Planear. Tener un bebé. Porque. Es una responsabilidad. Muy grande. Y algo que no se puede decidir. Así a la ligera. Entonces. Pues no. Ahorita. Ya. Ahorita. 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 Vamos a estar con ella. Al cien. Y. Pues bueno. Ya casi cumple dos años. Súper. Rápido. Que vamos a hacer. Ahí. Cuando se su cumple. Vamos a hacer. Un video. Recorriendo. Ahí. Todo lo que ha crecido. Honoka. Ay. Como ha crecido. Y muchísimas gracias. De verdad. Por el cariño. Que le tienen. En serio. Que. No tengo palabras. Para agradecerles. El cariño. Que sienten por mi gordita. Porque eso me hace sentir. Muy bonito. Que a pesar de la distancia. Hay mucha gente. Que la quiere. Y. Pues bueno. Ya anda haciendo sus vagancias. No es con locas. Sin sus travesuras. Pero. Bueno. Ahorita. Los voy a ver. Que. Que hacemos. Me desvio de un tema. A otro. Pero así soy. Soy muy. Cambio de un tema. Luego hablo de otro. Y luego hablo de otro. Y luego se me olvida. Muy dori. Entonces bueno. Ahorita los voy a ver. Que más. Hacemos hoy. Y pues vean. Ya es la hora de la cena. La verdad es que. Me puse a limpiar. Hoy le tocó vacuna a Jonoka. Así es que. Hoy la llevaron. Se portó muy bien. Me dijo. Casi no lloró. Es muy valiente. La verdad. Es de chiquita. Y ahí trae por ahí. Su parchecito de Hello Kitty. Que le pusieron en el brazo. Vean las bellillas. De recién levantada. Porque se acaban de levantar. Estos dos bebés. De dormir. Que era lindo. De una siesta. Y. Este bebito. Me dijo que hoy quería. Pollo frito. Y aquí está su pollo frito. Estás muy chiquiando. Sí. Lindo comer. Hice su dachi udon también. Que es de mis favoritos. Está muy rico. Y. Pues nada. Ya vamos a cenar. Porque yo también ya tengo mucha hambre. ¿Cómo estás? ¿Estás rico? A ver si. Sí. Sí. ¿Estás rico? ¿Estás rico? ¿Estás rico? ¿Estás rico? ¿Estás rico? Mucho. A ver, prueba el pollo. Porque con mucho amor. A ver. Porque quería pollo. Pollo frito. Esto es. Es rico. Creo que bronquitis es rico. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás rico? Sí. ¿Estás rico? Sí. 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 ¿Estás rico? Sí. ¿Estás rico? Vamos a comer. Porque tengo mucha hambre. Amigos. Y. Hoy es sabadito. Y ahorita. Ya dejó de llover. Estaba lloviendo. Por cierto. Que decidí seguirle hoy. Porque ayer. Pues como vieron. No se hizo la gran cosa. Pero. Hoy vamos a salir. Vamos a ir a comprar pan. Vamos a ir a una panadería. Vamos a ir en la bicicleta. Mi esposo fue ahorita. A hacer un mandado. A comprar vegetales. Y. Pues yo me quedé aquí con Honoka. Mientras. Y de ahí ya voy a salir a caminar. Un rato con Honoka. Para después irnos. A la panadería. Y así. Pues vamos a hacer un poquito. O sea. Algo. Aunque sea. Y. Esta. Ahorita. Lo de un tifón. Estuvo lloviendo. Toda la mañana. Pero ahorita. Ya dejó de llover. Y dice mi esposo. Que ya no va a llover. Y está soleado. Y. Pues bueno. Aprovechar a salir a caminar. Por cierto. Que se me olvidó enseñarles. Vean. Les quería enseñar. Ya saben. Yo. Amo los gatos. Y. Vean. Aquí está en el rato. Lo acabo de estrenar. Y se me olvidó grabárselos. Antes de. Quitarle la carita. Porque traía carita y todo. Honoka me está moviendo. Pero les digo. Que se me olvidó enseñárselos. Antes de embarrarme. Y apenitas ahorita. Pero les voy a poner una foto. De cómo estaba antes. La carita bien bonita. Que la verdad. Ni ganas de. De. Arruinarle la carita. Pero bueno. Para eso son. Para usarse. Que se me olvidó. Pero están bien bonitos. De hecho. Pues esta marca. Ya la. Ya la conocía. Se usa mucho eso. Lo de los gatos. Eh. Todo viene así de gatitos. Y así. Entonces. Está muy linda. Está muy bonita. La verdad. Salen muy buenas. Las cosas. Eh. Tengo una base. Que queda muy bonita. Los. En gel. Así. Todo queda muy bonito. Y. Labial este. Es como. Pueden ver. Como un tipo bálsamo. O algo así. Y este. Si es un poquito. Más fuertecito. Pero. Están bien bonitas. Y. Ni ganas. De. Arruinarles. La carilla. Pero bueno. Les digo. Para eso son. Y bueno. Eh. Vino. Aquí. No me deja. Y. Pues nada. Ahorita. En cuanto llegue mi esposo. Vamos a salir a caminar. A gusto. Un ratito. A despejarnos. Agarrar airecito. Porque. Eh. Me sirve mucho salir a. Agarrar airecito. Respirar aire fresco. Me encanta. Cuando llueve. Queda todo mojadito. Y huele a. A mojadito. Que por cierto. Alguien. Eh. De ustedes. Me dijo. Que se llamaba. Petricora. Ese. Aroma. Me encanta. El que es después de llover. Y. Pues nada. Ahorita. Eh. Nos vemos. En la caminata. En la ida a la panadería. Acompáñanos. Como siempre. Y. Pues ahorita nos vemos. Amigos. Acaba de llegar. Uno. No hemos salido de. De. A caminar. Porque me puse a limpiar. Y todo. Pero. Acaba de llegar. Un. Paquetote. Déjame. Les enseño. A ver si se ve por aquí. Ahí anda mi esposo. Ahí. Este. Recibiendo. Y todo. Porque está bien grande la caja. Y ese paquete. Es. Un. Regalo. Adelantado. Para Jonoka. Bueno. Yo no sé. Si la va a poder abrir. O hasta su cumple. Yo no sé. Pero es de. Cumpleaños. Un regalo. Adivinen de quién. De los abuelos. Consentidores. Le llegó. Su regalote. Aparte. De que ya le han dado. Otros. Otro. Le llegó. De parte de sus abuelos. Le llegó. Un regalo. Yo ya sé que es. Pero. Yo no sé. Si les digo. Si mi esposo. La va a armar. Eh. En estos días. Hoy. O hasta su cumple. No tengo idea. Pero. Eh. Tenemos que ver. La reacción de Jonoka. Vean. Estoy viendo. Me desgreñé. Ahorita que estaba. Tengo un sueño. Tengo despierto. Desde las cinco y media. De la mañana. Y tengo mucho sueño. Pero bueno. En fin. Demuelo. Por ver. La reacción de Jonoka. Y sé que. Mis suegros también. Porque. Saben que. Ay no. La tienen bien consentida. Y es un regalo. De. Unos que ya le han dado. De cumpleaños. Vean. Wow. Vean. Ya venía armada. Vean. Semejante. Cajota. O sea. Fácil que pueda. Y bien. Ahí. Echa bolilla. Fácil que pueda. ¿Cómo que todavía no la ve? Entonces esperemos. Para que vea su reacción. Y tengo que grabar con el celular. Porque les tengo que enseñar a mis sueños. Desde la capaña. Para que vean su repas kala. Bastante. Para que vean su 35 táril. Abaña. Abaña. Automata. A Solo repite. ¡Toma! La llama soy... ¡Waouw! ¡Waouw! ¡Kanóan! ¡Como,como! ¡Wooow! ¡Kawaii, ¿no? ¡Joca! ¡Joca! ¡Dile Obachan! ¡Arigato! ¡Arigato Obachan! ¡Wooow! ¡Joca! ¡Adiós! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, Linda! ¡Muy bien! Vas, vas Bye, bye Bye, bye Bye, bye Amigos, vean Pues ya vamos a la panadería No sé si les dije que íbamos a ir en bicicleta Pero cambiamos de plan Konoka ya no quiere soltar su bicicleta Entonces vamos a ir a otra panadería Que nos queda más cerca Que a donde planeábamos ir Porque Konoka ya no se quiere bajar Y pues bueno, la entiendo Entonces para que disfrute Su bicicleta Y pues se divierta Pues la vamos a llevar a caminar Y ella a pasear en su bicicleta Vean, ella le trata de pedalear Cosa que me sorprende Poquito a poquito Se queda poder Entonces bueno, pues vamos No, no, no Sí, ella está súper contenta Konoka, bye, bye Adiós 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 Vean, lo que me gusta es que con este Tú puedes manejar y controlar la bicicleta Hacia donde vaya Porque ella obvio no la puede manejar Las direcciones y eso Entonces con este Tú la puedes ir manejando Entonces bueno pues A pasear a Konoka Konoka Amigos Konoka viene Kante y kante Kante muy hermoso Perfecto Perfecto Cantas Ay amigos Pues que creen Diles No había pan Vean por cierto Esa carpita amarilla Es una máquina Para sacar huevos Compras huevos En esa máquina Vean Pues ya vamos de regreso Derrotados Sin pan Pero vamos a llegar a otro A ver Qué hay Y pues ya Esa iba a ser la cena Nada más pan Ay bueno Los vemos Ya que Pues lleguemos a ver Si a otra panadería Y pues acompañados De la musiquita De Konoka Ya llegamos a casa Por fin ¿Verdad? Ay llegamos bien cansados Y ya a las 7 de la noche Salimos de la casa Como a las 5 y media Y ahorita llegamos a las 7 Ay bien cansados ya Vean Mi esposo hizo Estos panecitos Bien buenos Él se puso a hacerlos Desde la mañana Y este lo hizo él De mentaico Y nosotros Llegamos a un super Y compramos unos panecillos Una pizza De ahí del super Porque pues ya No 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 El plan era comprar Pan Y eso iba a ser la cena Pero pues no hubo Entonces pues compramos Unos panecillos Y más el panecito Que hizo mi esposo Muy bueno Esa es la cena Y Konoka está comiendo Albóndigas Y panecito ¿Verdad? Bueno Pues bueno Vamos a cenar Y ahorita Nos reportamos otra vez Por cierto que estoy grabando Con el teléfono También todavía Porque la cámara Se está cargando Amigos Y aquí Y aquí De gustando El delicioso Y del último pedazo Del postre de chocolate Que le hice a mi esposo Él ya se comió el suyo Él comió casi Se lo di casi todo Y yo me agarré un pedacillo Está muy bueno Bebito ¿Cómo está? Muy bien Está muy rico Con mucho amor Nos vamos a despedir Para que no se me olvide Espero que haya salido Bien Que no haya salido muy corto Pero ya saben que Poco o mucho Es con mucho cariño Gracias siempre Por acompañarnos Por estar con nosotros Por su cariño Por el apoyo Porque poquito a poquito Ahí vamos Y es lo que cuenta Las personas Y el cariño Que estén aquí Y no los números Entonces yo les mando Un abrazote Muchísimas gracias Siempre Siempre por su cariño Por sus bonitas vibras Que tengan Bonito día Bonito día Bonito noche Las mejores vibras Donde estén La bonita está dormida Así es que se las debo Pero de parte de ella También les mando Abrazos y besitos Cuídense mucho Dios los bendiga Nos vemos en otro videito Bye bye Ah No olviden suscribirse Ya saben Ahí está el botón Es gratis Por favor No se olviden De suscribir Para que se queden aquí No se pierdan ningún video Ninguna novedad Cismesito ya Sí Bye bye Bye